Llegará con la luz la esperada libertad Llegará con la luz la esperada libertad Llegará con la luz la esperada libertad Mis hermanos y mis hermanas celebramos esta Eucaristía por Juana Dolores Ureña, Benjamín Enríquez, Margarita Brito, Teófilo Marte, Teodora Rodríguez, Pablo Fernández, Merehilda Merán, Abraham Bardejos, Alicia Guerra, Sofía Mercedes Cordero, Juan Severino Martínez, Ramón Brea, Ramón Antonio Lora, Cristian Aquino y Teófilo Osuna En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Mis hermanos y mis hermanas antes de celebrar los cerrados misterios Pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Oremos mis hermanos Escucha con bondad Señor la oración de tu pueblo Para que alegres por la venida de tu unigénito en nuestra carne Consigamos la recompensa de la vida eterna Cuando vuelva en la majestad de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del cantar de los cantares Oíd que llega mi amado Saltando sobre los montes Brincando por los collados Es mi amado como un gamo Es mi amado un cervatillo Mirad Se ha parado detrás de la tapia Atisbad por la ventana Mirad por las celosías Habla mi amado y dice Levántate amada mía Hermosa mía Ven a mí Porque ha pasado el invierno Las lluvias han cesado y se han ido Brotan las flores en la vega Llega el tiempo de la poda El arrullo de la tórtola Se deja oír en los campos Apuntan los frutos en la higuera La viña en flor difunde perfume Levántate amada mía Hermosa mía Ven a mí Paloma mía Que anida en los huecos de la peña En las grietas de los barrancos Déjame ver tu figura Déjame escuchar tu voz Porque es muy dulce tu voz Y es hermosa tu figura Palabra de Dios Y ahora vamos Señor Aclamas justos al Señor Cantarle un canto nuevo Aclamas justos al Señor Cantarle un canto nuevo Da gracias al Señor con la cítara Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas Cantarle un cántico nuevo Acompañado los víctores con bordones Aclamas justos al Señor Cantarle un cántico nuevo El plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón De edad en edad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad Aclamas justos al Señor Cantarle un cántico nuevo Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Aclamas justos al Señor Cantarle un cántico nuevo Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tu me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 Según San Lucas Gloria a ti Señor Unos días después María se puso en camino Y fue a prisa A la montaña A un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó El saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel De Espíritu Santo Y dijo a vos en grito Bendita tú entre las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo Para que me visiste la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría En mi vientre Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a sentarnos mis hermanos Para compartir un poquito Lo que la palabra de Dios Nos tiene para este día de hoy Fíjense que mis queridos Ya nosotros nos acercamos A la gran celebración Dentro de varios días Del nacimiento del niño Dios Y hacemos un paragón Una diferencia Entre las lecturas que teníamos Desde que comenzó el año litúrgico Sobre todo cuando nos hablaba de muerte De catástrofe De dificultades Y ahora durante esta novena Sobre todo en preparación Ya al nacimiento del niño Dios ¿Cómo cambian las lecturas? Lecturas que nos invita A cada uno de nosotros A vivir el gozo La alegría El entusiasmo El que aunque tengamos Muchas dificultades A nuestro alrededor El gozo de la espera Del nacimiento del niño Dios Traerá mucha alegría Para su pueblo Sobre todo Fíjense como Miramos la primera lectura Y la rumiamos Y vemos como Habla un poquito Y en esto podemos decir A los matrimonios A la familia Mi amada Las creencias Que se tienen uno al otro Las bondades Que se dicen el uno El uno al otro ¿Cómo le gustaría A una mujer Escuchar estas palabras Que manifiesta El cantar De los cantares Cuando el amado Está por ella Y sobre todo El deseo Que tiene el uno Y el otro De amarse Y de quererse Según Lo que el Señor Prescribe Estas son cosas Mis hermanos Que nos ayudan A nosotros En el laxo De este tiempo Ya casi A la espera Del nacimiento del niño Dios A meditarla Y lo segundo Es lo que nos presenta En este día de hoy El Santo Evangelio Fíjense que tenemos Dos encuentros El encuentro De Isabel Por un lado Juan el Bautista Y el encuentro De María Por otro lado Jesús Que uno Será el precursor Juan el Bautista Y el otro Va a ser nuestro Salvador Jesús Si nosotros Miramos Este episodio Lo primero Que vemos Es la orientación Que da El aspecto De este encuentro Como el Señor Visita A Juan Previo a Darse El nacimiento De Juan Sobre todo Para hacerle ver Que la misión Evangelizadora Que habría De realizar Juan el Bautista Era importante Porque era aquel Que venía A preparar El camino Del Señor Pero no solamente Eso mis hermanos Sino la segunda parte Lo que Isabel Le dice Al final A María Que es lo mismo Que le dijo El ángel En aquel momento Cuando le anunció El nacimiento Del niño Dios Bendita tú Que has creído Como dice al final Porque lo que te ha dicho El ángel Se cumplirá Y aquí que vemos Mis hermanos Primero El aspecto De la humildad Por parte de María Cuando dialoga Con Isabel Lo segundo La aceptación Por parte de ella Y entonces Se da aquí La frase Lapidaria Que dice He aquí La esclava Del Señor Hágase en mí No según Mi voluntad Porque la voluntad Del humano Siempre es hacer Las cosas Muchas veces Que le parecen A sí mismo Y le convienen A sí mismo Y después Sulta efecto El fracaso Sino la voluntad De Dios Que es aquella Primero Que no defrauda Que nos mantiene Firme delante Del Señor Y sobre todo Nos permite Continuar su camino Por tanto Que en este día De hoy Mis hermanos Ya casi Al acercarnos A la celebración Del nacimiento Del niño Dios Ustedes que están En sus hogares Y los que están Aquí en la asamblea Sientan ese gozo Incesante De saber Que el Señor Dentro de poco Nacerá en nuestros corazones Y que sobre todo Siempre esté En medio de nosotros Esa frase Que Isabel Le dice a María Dichosos Nosotros Porque un año Más El Señor Nos va a permitir Nacer Conjuntamente Con el Señor El 24 de diciembre Que el gozo Incesante De ese nacimiento Nos permita Hacer Que aquellos Que todavía Están en las tinieblas A través de nuestro ejemplo Y nuestras actitudes Puedan ver la luz Nos ponemos de pie Mis hermanos Y presentamos al Señor Nuestras intenciones Por la iglesia Para que sepa Reconocer la voz Del Señor Que resuena Con voz humana En los gemidos De nuestro mundo Y para que sea Fiel discípula Suya Sirviendo a todos Los hombres Especialmente A los más pobres Y necesitamos Oremos al Señor Por los que sirven A las comunidades cristianas Desde el ministerio De la palabra O la caridad Para que con sus vidas Anuncien La buena noticia De paz Que nos trae El Mesías Salvador Oremos al Señor Por los que tienen El gobierno De los pueblos Para que comprendan Que la autoridad Les viene de Dios Y la vivan Como un servicio Oremos al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Y la que está En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las penas Todo el esfuerzo El trabajo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el vino Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Haga lo que quieras Haga lo que quieras Haga lo que quieras De mi Y con el vino Yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor se le da a tu sacerdad para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta complacido Señor los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transforma con tu poder en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno te alabamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva y así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno se sana el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana 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 en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cálix y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío promete en tu nombre y 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 en tu nombre mis hermanos y mis hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Monseñor Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente Juana Benjamín Margarita Teófilo Teodora Pablo Meregilda Abraham Alicia Sofía Juan Ramón Ramón Antonio Cristiana y Teófilo a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbanos del mal líbanos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu hermanas y hermanos démonos un signo de paz bien mi querido la paz y la bendiga cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz mis hermanos y mis hermanas este es el cordero de Dios Cristo salvador del mundo que quita los pecados dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor Señor no soy bien el pecado de Dios que quita pero una palabra tuya vas a la paz en la paz que quita Amén. Amén. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre, 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 Madre. Por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como Tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Oremos mis hermanos Señor, que la participación en los divinos misterios Sirva de continua protección a tu pueblo Para que con plena entrega a tu servicio Obtenga con abundancia la salvación de alma y cuerpo Por Jesucristo nuestro Señor Dos cosas mis hermanos, lo primero es que el próximo 24 en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Evangelización Vamos a tener la Eucaristía a las 7 de la noche La celebración del 24 Y el 25 en la misma parroquia tendremos la celebración a las 9 de la mañana Que es la misa de Navidad Sin embargo, en la capilla San Benito, que pertenece a la parroquia La celebración serán a las 6 de la tarde, el 24 Y el 25 a las 9 de la mañana Y entonces el 31 tendremos las mismas celebraciones En la parroquia a las 7 de la noche Y el 25, el día primero a las 11 de la mañana Y el día 20 en la capilla San Benito El 31 a las 6 de la tarde Y el día primero a las 9 de la mañana Así que esas son las actividades parroquiales De la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización Y no se puede quedar la tarea, mis hermanos Que yo siempre le pongo a ustedes Para que sobre todo crezca el Espíritu de Dios Y de su Madre María en cada uno de sus corazones Fíjense, ya nos acercamos al cierre de lo que será La preparación del nacimiento del Niño de Dios, que es el 24 Entonces siempre quedan cosas en el corazón Que son pecados y problemas Entonces, para que se vayan antes De que nazca el Señor Entonces usted coge una hoja Y va a escribir todas aquellas cosas Que usted siente que están mal Y al final le va a escribir Perdóname Señor ¿Entienden? Va a escribir Bueno, yo me porté mal con esto Me porté mal con lo otro Me porté mal con aquello Y al final Perdóname Señor ¿Y cómo se va? Usted lo quema Y se acabó ¿Entienden? Ya lo sabe Una hoja Pone todos los problemas que tienes Y todas las dificultades que no van con el Señor Y al final le pone Perdóname Señor Y para que se vaya tranquilo Usted lo quema Tranquilamente Y sobre todo ahí Ofrece eso al Señor Antes del nacimiento Para que todo sea transparente El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Nuestros corazones No nos abandones No nos abandones Jamás 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 No nos abandones Jamás Jamás Hermanas Y hermanos Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Vamos Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día A Jesús A Jesús A Jesús Dijiste Sí Quiero entregarme a Él Como tú María Todopo A Jesús A Jesús Que nos abandones